Mi nombre es Patria América Zapata y en estos momentos nos encontramos lo que es una jornada ecológica en recuperación de un espacio llamado La Vuelta al Beso, donde por muchos años se ha perdido gran cantidad de agua cuando todas y todos tenemos la responsabilidad de asumir el arreglo de La Vuelta al Beso. ¿Cómo? Muy fácil. Con nuestros niñas y niños vamos a hacer lo que es la recuperación en la criadera de Cachama sembrar árboles porque también nos estamos quedando sin oxígeno porque cuando talan o podan o quitan un árbol, cada día nuestro oxígeno se opaca. Entonces hoy estamos haciendo una manifestación con nuestros niños y niñas sanamente antes que los transportistas se les ocurra la idea de trancar la calle por la protesta de la gran pérdida de agua, nosotros la hemos tomado ecológicamente. Esa es una forma de protestar porque es necesario que nos ocupemos de la problemática de nuestro sector. Entonces la Radio Libre Negro Primero toma los espacios con el proyecto infantil Travesura. Travesura toma el día de hoy la calle en forma pacífica con caballo, con juego didáctico, con cine comunitario y por eso hoy estamos aquí.